Una luz de esperanza es lo que representa la sorpresiva aparición de la niña Julia Isabela en el municipio de La Barca. En buenas condiciones de salud, limpia a decir de su abuelo, sería la mejor prueba de que su familia podría aparecer en cualquier momento. Detrás de la desaparición de la familia Villaseño Romo se encuentra la delincuencia organizada. Policías corruptos del municipio de Acatic, el director y otros seis policías que fueron detenidos y otro que se encuentra prófugo son señalados como responsables de la privación ilegal de la libertad de la familia. Dos de ellos ya habían participado en un hecho similar, caso grave porque se trata de policías. Se espera que con esta liberación, porque hay que decir que fue liberada, se espera que le sigan los demás integrantes de la familia y que todos estén en buenas condiciones de salud. Y para quienes lanzan campanas al vuelo con delitos a la baja, este caso recuerda que la entidad encabeza la triste lista de personas desaparecidas.